Hola, ¿qué tal? En esta ocasión estamos con el Dr. Mauricio Mendieta Albornoz, Director General de Gedeon Richter. Hola, muy buenas tardes. Doctor, ¿nos podría comentar qué es Gedeon Richter y cómo se funda? Claro, con gusto. Gedeon Richter es una compañía farmacéutica húngara. En el año 2001 completó 100 años desde el momento de su fundación. En este momento es una de las dos casas farmacéuticas de Europa Centro Oriental con mayor relevancia desde el punto de vista farmacéutico. Una de las características de la compañía es un fuerte respaldo. Es una casa que tiene ya en este momento más de 100 años y empezó en sus inicios como una compañía familiar. De hecho, el nombre de la compañía viene de Gedeon Richter, un judío que en una etapa inicial, en el año de 1901, generó una pequeña farmacia, pero fue tanto su éxito que posteriormente, en el año de 1917, generó a gran escala la producción de medicamentos farmacéuticos. Este fue el inicio de lo que hoy es una compañía de alta relevancia a nivel húngaro. ¿Nos podría comentar qué productos y servicios ofrecen? Claro que sí. En este momento, tal vez la parte más importante a nivel de productos es salud femenina. Eso quiere decir que tenemos un portafolio centrado en las principales áreas terapéuticas, sea control, fertilidad, manejo de menopausa, terapia ginecológica, infertilidad, pero de igual manera estamos explorando en campos completamente nuevos de pharma en este campo, como dispositivos diagnósticos claramente correlacionados en ginecología, como por ejemplo son pruebas de embarazo, y de igual manera estamos haciendo una alianza estratégica para genética clínica con un enfoque hacia diagnóstico de tamizaje de trisomías, pero sin que se realice intervención. Sumado a este portafolio de salud femenina, al menos a nivel europeo, existe un fuerte portafolio en cardiología, y en un corto futuro nosotros vamos a realizar una expansión acompañando salud femenina en una segunda área terapéutica de medicina especializada. Esta área terapéutica de medicina especializada va a estar enfocada en sistema nervioso central y se ha hecho una inversión muy importante por parte de la compañía, una planta de biotecnología para desarrollo de biosimilares que va a formar una parte importante en el corto futuro. ¿Cómo han logrado consolidarse el centro más importante en el sector farmacológico de Europa Central y del Este? Ha sido un proceso largo y desarrollo permanente. En este momento la compañía tiene procesos de fabricación en cinco países, todos ellos a nivel europeo. Tiene presencia con Gedeon Richter a nivel de 100 países. Tenemos en este momento cerca de 12 mil empleados, y cuando nosotros miramos lo que fue el nivel de facturación de Gedeon Richter como una farma, en el año 2016, estamos hablando de una cantidad muy importante de 1.2 billones de euros. Dentro del proceso de expansión, hoy podemos decir que hay una presencia consolidada en los cinco continentes. El último episodio fue la expansión en América Latina. Tenemos fácilmente interacción con 39 compañías, y acerca del proceso de expansión fueron varias fases. En una etapa inicial, fue en lo que era Europa Oriental antes de la caída del muro, con una fuerte presencia no solo en Hungría, sino en lo que se llamaba la región CIS, o antes Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que continúa siendo un mercado de alta relevancia para la compañía. Alrededor del año 2011, y eso fue algunos años después de la caída del muro, viene un proceso de expansión en Europa Occidental, y posteriormente inicia el proceso de expansión en Asia, en África, y desde el año pasado a una expansión muy importante, no solamente a nivel de Estados Unidos, sino en los países de América Latina. Pero no solamente se trata de un proceso de expansión, actualmente es una compañía que cree en investigación y desarrollo. De hecho, hoy hay alrededor de mil empleados a nivel de la compañía que están enfocados en este campo, y 90% de los resultados totales de la compañía se están dando básicamente de exportación de los medicamentos. Existe un alto grado de responsabilidad, y el 9% del resultado total de la compañía se reinvierte en investigación y desarrollo para fortalecer el portafolio futuro. Y esto muestra el grado de compromiso y de liderazgo de la compañía a corto, mediano y futuro. ¿Cómo fue su plan de expansión para llegar a México? Después de haberse completado el proceso de expansión a nivel europeo, se decide entrar a territorio americano. Para ello se realiza una alianza estratégica con Allergan en Estados Unidos, y se decide abrir presencia propia en los cuatro mercados grandes de América Latina. Estamos hablando de México, Brasil, Colombia, y se genera la compra de una compañía, la cual está localizada en Curacao, que se llama Mediplus, y esta compañía Mediplus tiene presencia en las Indias Orientales y Occidentales, en las Islas del Caribe, y hoy la mayoría de los países de zona andina y todos los países del Pacífico que van desde Ecuador hasta Chile. Al lograr este proceso de expansión, se logra consolidar la presencia en América Latina. ¿Cuál es la relevancia de México? México para la compañía es hoy el país de América Latina con mayor relevancia, porque es clarísimamente uno de los países emergentes y está involucrado dentro de la estrategia global de la compañía junto con Europa. Esto tiene una implicación, que es todo proyecto en el que está involucrado Europa, de igual manera a nivel de América Latina, México tiene la prioridad, uno a. Nosotros hemos empezado a generar una etapa de desarrollo dentro de la compañía. Durante cerca de 10 años tuvimos presencia a través de una tercería, como básicamente distribución del portafolio de Píldora Anticoncepción de Emergencia, de Postinor, pero la compañía convencida de la relevancia de América Latina el año pasado genera un desarrollo propio de la compañía como Gedeon Richter a nivel de México y empezamos con un proceso de expansión en dos fases. En una primera fase queremos consolidar el portafolio de salud femenina. Nuestro objetivo es a un intervalo de tiempo futuro corto, dos, tres años, poder estar en el top 5 a nivel de salud femenina y posteriormente continuar con la expansión en medicina especializada. ¿Qué sigue para Gedeon Richter para los próximos cinco años? Queremos convertirnos en una casa de excelencia a nivel de lanzamientos, de aquí a el cierre del primer cuartil del año 2019 vamos a estar lanzando 16 productos en ginecología y obstetricia. Esto trata de consolidar nuestro liderazgo en un corto futuro en el campo. Vamos a tener presencia en todas las áreas terapéuticas, anticoncepción a corto, largo plazo, manejo de menopausia hormonal y no hormonal sistémico y local, terapia ginecológica. De hecho, el año pasado hemos lanzado nosotros el primer Sperm, un modulador selectivo de receptores de progesterona que es Esmia, acetato de olipristal, producto bandera de la compañía. A mi modo de ver, el producto más innovativo en ginecología en los últimos 25 años es un producto para manejo médico de la neumatosis uterina. Con el mismo podemos lograr evitar un 40% de las cirugías por neumatosis uterina. De igual manera, vamos a entrar en dispositivos diagnósticos, vamos a entrar en un producto para diagnóstico de ruptura prematura de membranas, vamos a tener presencia en genética clínica con una alianza estratégica con otra compañía Farma Grande para facilitar tamizaje de trisomías en fase temprana de embarazo y como segunda etapa vamos a entrar en medicina especializada Sistema Nervioso Central y apoyado en una planta de producción de biosimilares en la ciudad de Debrecen, en Hungría, empezar la expansión con productos biosimilares. Por último, nos podría decir ¿qué valores son los que definen a Gedeon Richter como empresa? Con mucho gusto. Nosotros, a nivel México, buscamos alinearlos con los valores de la compañía a nivel global. El año pasado, en conjunto con mi equipo de management en Gedeon Richter México, establecimos para esta etapa de expansión cuáles deberían ser nuestros valores. y los establecimos bajo una sigla que es REIR. Es un nombre donde cada letra tiene una implicación y quieren decir R de responsabilidad, E de equidad, dosis de integridad, innovación y el último de respeto. hemos estado tatuando esos valores dentro de nuestro DNA de la compañía y se han convertido en puntos de alto valor dentro de nuestra conducta de buenas prácticas y lo que queremos a futuro. ¿Algo más que quisiera agregar en esta entrevista, doctor? Bueno, yo estoy muy satisfecho de ver el avance que hemos logrado. En mayo completamos un año del modelo comercial en México. Actualmente somos el país más avanzado en América Latina en el proceso de expansión. Cuando uno mira las posibilidades, estamos hablando que para el portafolio de salud femenina, México representa, de acuerdo a la combinación de portafolio país 8 o 10 a nivel mundial, tenemos la aspiración de convertirnos en uno de los 10 países más importantes para Richter a nivel global y uno de los 3, 4 más importantes en salud femenina en México. No es al azar cuando nosotros miramos el componente del mercado en México, salud femenina desde el punto de vista de atractividad, es mercado 6, 8, lo que hace que estamos con la orientación estratégica correcta en el momento correcto. Y queremos que México como líder que está en este momento a nivel de América Latina, en Richter y a nivel global se vea como un país de alta relevancia a corto, mediano y largo futuro. Muchas gracias doctor. Con muchísimo gusto.